Un saludo para la ciudad de Cali. Hago un llamado a que la marcha programada para el día de hoy sea en torno de la vida, por la protección y la seguridad de todos, tanto nuestra propia vida como lo de las demás. Recordemos que estamos en una pandemia y debemos utilizar todos los protocolos de protección personal, tratar de mantener el distanciamiento físico y llevar a cabo una marcha suficientemente organizada para protegernos y proteger a nuestros cercanos.